La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a los países de América que investiguen las muertes ocurridas durante las recientes protestas carcelarias motivadas por el COVID-19. La oficina reconoce que las condiciones en muchas cárceles de la región son profundamente preocupantes y que miles de reclusos y funcionarios de prisiones ya han sido infectados en América del Norte y del Sur, en donde el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos como el suministro regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y violentos disturbios. Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, El Salvador, México y Estados Unidos se han sumado a la escala y gravedad de los incidentes mencionados y en algunos casos todo parece indicar que no se han tomado las medidas apropiadas para prevenir la violencia en los centros de detención y que los agentes estatales incluso pueden haber cometido violaciones del uso de la fuerza en un intento por recuperar el control de estos centros. La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a los estados para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de los agentes estatales. Además, hizo un llamado a los estados para que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del COVID-19, garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal penitenciario. Recordó que las autoridades deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a los alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal.